Mi nombre es Mirta Beatriz Duarte En mi familia nadie trabaja porque somos yo y mis tres chicos Bueno, yo vine cuando me había inundado en el barrio donde vivía Vine a hablar con un muchacho que vivía anteriormente acá Y él me dio este lugarcito para vivir Y me gustaría vivir Vivir en un barrio bien formado Donde uno tenga que pagar todo lo que tenga que pagar pero seguridad Acá no hay seguridad Es como tierra de nadie Y así, y sí sueño, sueño con que estudie y sea alguien lo que ella le gustaría Por ejemplo, ella dice que quiere ser maestra jardinera Y digo que ojalá que sea Porque es un sueño de ella que me parece que está bien Me parece que estoy aprendiendo y que me parece que lo que yo imprisa Gracias por ver el video.